Nos vamos ahora hasta París con Yolanda Fernández, corresponsal de NMAS. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días aquí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes allá en París y vemos que todavía hay rezagos de lo que sucedió ayer. ¿Por qué no nos platicas cómo fueron las manifestaciones en París? Estaba leyendo que las autoridades dijeron un millón de personas en la capital francesa, en las calles, que es un volumen brutal y muy creciente la beligerancia por lo que estoy viendo y como que también la confrontación con la policía sube de tono, Yolanda. Pero platícanos que tú lo estás viviendo y lo estás sintiendo. Pues así es, Raimundo. Parece que se radicalizan las movilizaciones. La verdad es que en la jornada de ayer los sindicatos la calificaron de victoriosa, de histórica por esas multitudinarias marchas, como bien decías. Aunque hay un baile de cifras, ellos aseguran que más de tres millones y medio de personas en todo el país salieron a las calles. Un millón aquí lo reduce bastante la policía, evidentemente, a unas 120.000 personas. Pero bueno, a pesar de ese baile de cifras, que es lo normal en este tipo de marchas, sí que es cierto que era muy multitudinaria, también lo fue muy violenta, la verdad. Desde el inicio, con continuas cargas de los policías antidisturbios para disolver a esos grupos radicales antisistema, los black blocs, fueron detectados más de un millar por la policía. Atacaron prácticamente todo lo que encontraban a su paso. Comercios prendían fuego a las montañas de basura. Destrozaban cualquier mobiliario urbano que se encontraban a su paso, como estás viendo por estos restos que tengo a mis espaldas. Según la policía, bueno, aquí, en París, hubo más de 900 incendios. Se suman los ataques a los edificios públicos en otras partes de Francia, como el que quemó las puertas del Ayuntamiento de Burdeos. También hubo bloqueos en las líneas férreas, cortando el tráfico ferroviario en las carreteras, en las refinerías. Más del 17% de las gasolineras aquí ya están sufriendo desabastecimiento de combustible. También hubo bloqueos en los aeropuertos, la cancelación de más de 30 vuelos de Orly, aquí en París. Y bueno, ese saldo con el que se ha actualizado hace apenas unas horas, de más de 450 gente heridos y más de casi medio millar de detenciones se radicalizan. Por lo tanto, como bien te decía, estas protestas alentadas también un poco por lo que aquí dicen por Mélenchon, por la Francia insumisa. El pulso de los sindicatos continúa con una nueva convocatoria para el próximo martes, nuevas manifestaciones. Y bueno, como bien decíais al principio, es un poco lo que ha provocado que se cancelara, que se aplazara esa visita prevista del rey Carlos III de Inglaterra aquí a Francia desde este domingo y hasta el próximo miércoles. Parece que no garantizan su seguridad y de alguna manera también no quieren provocar más, digamos, la cólera de los franceses, Raimundo. Bueno, oye, yo estaba viendo algunas notas de la prensa francesa esta mañana y están empezando a hablar de la posible salida de Elizabeth Bourne como primera ministra. ¿Esto es correcto? ¿Sí se está discutiendo? ¿Sí empieza ya a hablarse de para que se solucione esta crisis, que se vaya la primera ministra? Lo cierto, Raimundo, que todo puede pasar. De momento, la decisión del presidente fue realmente mantenerla. Yo creo que en un, bueno, pues alarde de tratar de decir que su reforma iba a seguir adelante, de mantener su gabinete tal cual está, lo que también dijo es que la propiciaba a volver a hablar con el resto de fuerzas políticas para tener una mayor fuerza en el Parlamento porque ahora mismo Macron está muy solo. Es muy difícil, muy complicado que saque adelante muchas de sus propuestas legislativas por un Parlamento que le está dejando prácticamente solo. Así que la salida la más cercana es esa, bueno, pues dimisión de la presidenta, de la primera ministra, Elizabeth Bourne. Y lo cierto es que, como bien dices, aquí ya muchos medios hablan de eso, llevan hablando durante toda la semana. De hecho, le sorprendió cuando el presidente salió en esa entrevista televisada y la mantenía en el cargo. Así que realmente vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Pero lo cierto es que yo creo que alguna cabeza se tiene que poner también para, bueno, tratar de suavizar esas movilizaciones, estos altercados que sufre Francia en este momento. Muy bien. Oye, Yolanda, la última pregunta es, veía yo también que mucha de la violencia de ayer se concentró en esta parte del Boulevard de los Italianos, que es el que pasa ahí frente a la ópera. ¿Se han ido trasladando las protestas a zonas altamente turistas o es algo fortuito? Lo cierto es que era el recorrido clásico. Parece ser el que hacen aquí las marchas en Francia. Empezó en la Plaza de la Bastilla y su recorrido es precisamente por todo este boulevard hasta llegar aquí a la Plaza de la Ópera. Es uno de ellos, de los que suelen hacer. Lo único que esta manifestación fue especialmente violenta por esos más de 1.200 black blocks, estos elementos radicales antisistema que comenzaron, bueno, pues bajaban directamente durante las cuatro horas de marcha arrojando todo tipo de artefactos a la policía y, bueno, destrozando todo lo que encontraban a su paso. Cuando llegaron aquí, bueno, pues es una plaza muy abierta con muchas entradas y salidas y les esperaba un fuerte despliegue policial. No dudaron en atacar a la policía y la policía, bueno, pues respondió evidentemente con todos esos gases lacrimógenos y, bueno, todas estas detenciones y actos vandálicos con los que terminó la noche. Pero es que no contentos con ello, siguieron, se trasladaron a la Plaza de la República porque, como bien hablábamos estos días atrás, ellos se van convocando a través de redes sociales y lo que tratan es realmente de alterar todas, bueno, las calles de París, donde llegan lo que hacen es encender fuegos con esas toneladas de basura que todavía siguen en las calles y provocar, pues, todo tipo de actos vandálicos y todo tipo de destrozos con lo que encuentran a su paso. Una vez terminan, pues se marchan a otra zona y comienzan de nuevo. Así pasan la noche. Raimundo. Yolanda, muchísimas gracias por el reporte. A cuidarse, porque los antimotines franceses realmente son medio salvajes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Buenas tardes allá en París, Yolanda. Un beso. Gracias. Gracias.